Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí Viquita nos trae otros juegos con aros. No sé qué vamos a hacer, pero ahorita te lo vamos a presentar. Pero antes que comenzara a grabar me dijo, ¡Corta! Que yo aquí nos lavíamos en el aro chiquito. Yo y la neta nos cabemos en ese aro, dijo. Sí, porque yo sé que allí no cabemos. Con más ganas, güey. Yo sé que ustedes dos caben en ese aro. ¿Qué apostamos? Con más ganas voy a hacer licuados de pepino todas las mañanas. Así caben. Lo que pasa es que tienen que ir tirando la pelotita. Y entonces no sé si cabemos con todas y las dos pelotas. ¿Quién caben, Viquita? Con cuatro caben. Porque cabimos en el tuktuvo, que es el día que íbamos a las cinco. Ah, pero hay uno sobre la otra y en el aro. No me puedo tirar sobre la ana, vos. Vieron, vieron. ¿Qué vamos a hacer? Esperen que no, ahorita hablen que yo ahorita ando preparándome. Lora nos dijo, hablemos. 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 Soy ascensorista. Como parece, pero es complicado. Arriba y abajo. No. Pues no. Anitta. Anitta. Mirna. 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 No le va a hacer así. No le va a hacer así. A Viquita. Uy, perdón. A Viquita la vamos a dar la vuelta después porque ella anda. No le va a hacer así. No le va a hacer así. Porque ella anda ocupada. Es una mujer. No, sin nada de mentira. Yo sí quisiera ver a la patrona con un disfraz. Fíjense. ¿De qué? De conejita. De conejita. De conejita. Va con la Playboy. Ajá. Y le hiciera así. Y le hicieron unas zanahorias tibes. Es una mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Es que sos coneja, Rosana. No vio la cara que hizo. No, estaba viendo. No. No. Ya las conejas comen. No comen las conejas. Las conejas comen, Rosana. Pero sí, es que quisiera un cibeles con un traje cifles. De conejita. Con las orejitas. Ajá. Eso solo se hace en privado. No. Oye, la Rosana. Oye. Pues sí. Solo en privado se hace. Se convierte en conejita. Dice no, Rosana. Y venga, tómela. Hasta allá del sol. Es más grande. Ah, bueno. Aquí viene Viquita como uva. Venga. Uva. 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 Mira, aquí tenemos a Viquita. Mira como viene con su vestido ahí. De, 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 de. Es de uva. No. De uva fermentada. Uva. Uva. No. 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 Yo dije uva fermentada porque cuando hacen el pino, fermenta en la uva. Y el vino más viejo es el más rico y el más caro, viquita chula. Por si no lo sabías. Ni porque le dije yo que era el más rico, el más caro, mi atención me puso. Y ya vio, viquita, ya vio, viquita. Ignorada, ignorada, ignorada. Yo también. No, yo también. No, Anita, yo sé que vos no recites carne, yo también creo que es carne. Sí, Anita, yo sé. Sí, viquita, viquita. Vamos, vamos, que juegos largos. Pero es pareja o tijera? Pareja, como siempre. Piedra, papel o tijera. Me crees. Piedra, papel o tijera. 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 Ay, Dios, Carla. ¡Guau! Yo sé que usted puede, viquita, relájese. Relájese. Yo sé que nos van a ganar. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Sí, porque vos no tragas ligero, así que yo me voy a dar la gelatina. No voy a dar la gelatina, que no la veo. Allá está, ahí está. Son dos, dos. ¡Ya está! A ver. Explíquenlo, pues. Primero, vaya. Usted tiene que vaya. Vaya. Y para discriminar a Anita, yo creo que juntas les va a tocar, pero como son unas contra las con las otras. Ajá, yo me voy con piques. Yo me voy con piques. Vamos con rayando juntas en el aro. Ajá. Ya no, 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 no. Ya no, ya. Me dijo... No me era, no, no me era importado que me dijera mantequilla, pero me dijo manteca. No, 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 no. Mieve. 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 No, esa blanca nieve. Mieve. Ay, Mónica, no. Ajá. Encima, mirele, mirele. Vale, lo que pasa es que primero usted solita tiene que pasar así tirando la pelota a que le caiga dentro de este aro. Así con la pata. Y luego brinca. Y luego de aquí tira la pelota para su otro aro. Y luego brinca. Y luego que brinca desde aquí tira la pelota que le caiga dentro de ese aro. Y con el pie. Ajá, con el pie. Y luego después de acá se va... Y no, 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 no. Así no. Así va a ir. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Como mi chica, porque está calzada. Así va a ir. Y luego... No sé, así es la chada pues. Usted me entiende. Ajá. Y luego ahí, brinca un globo y se come la gelatina. Vamos a hacer nuestras dos primero porque la Mirna nos trabaja ligera y por ellas nos vamos a perder. Pero mira patiquita, una cosa, una duda. Y si las pelotas las tiran las chicas de aquí y se sale del aro, ¿le cuenta o no le cuenta? Tiene que estar en el aro, porque entonces tu compañera tiene que estar ahí para aventármelo. Sí, le voy a ir a la otra compañera. Vamos, vamos, vamos. Vamos con Ana, ustedes. Es que primero una, después la otra. Entonces van en parejas, no va una contra la una. Sí, yo contra Ana. Y luego va ella contra ella. Entonces va Ana y usted ahorita. Y después ustedes van a hacer lo mismo con Mirna. ¿Las dos pelotas o una? No, no una mamba. ¿La entendió Yasmin? Sí. ¿Sí me entendió? No, no tengo que estar hasta detrás del otro aro. Porque hasta allá va a ser el tiro largo. ¿Aquí? Hasta atrás de ese aro. Ok, uno, dos, tres. ¡Ele salió! 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 Aquí está, está en nivelado. Se va de lado. ¿No importa? Dale, Iquita. No, Ana. Vamos, Vicky. No, no importa. Dale, Iquita. Dale, Iquita. Ahí está. Se le salió. Se le salió. Vamos, Anita. Ahí está, ahí está. ¡Mete! ¡No, Ana! Vamos, Ana. ¡Muy bien! ¡Alla! No, desde aquí. Como tiene tiempo, dice la pata. A mí me toca que no nos ponga más pata, gente. Yo te lo pruebo. Ale, ¿por qué no va con la derecha? ¿Por qué no va con la izquierda? Con las dos, porque aquí tenemos... Nada, afuera. Venga. Pero que lo iba yo con él, pero que lo doy. Dale. Ah, le doy, es que ella no esté aquí. Le doy, es que ella no esté aquí. Así es, Iquita. No de pareja. Por eso, porque yo y ella somos una pareja. Vamos a meterle a ganar. Ah, apuera. Bien, pues, a ver. ¡Vamos, Anita! Yo es que puede. Despacio, Mirna. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Primero de aquí va. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Más durito, más durito! ¡Ya! Ya salí, más despacio, ya salí. ¡Más durito, un poquito más! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Dani! ¡En toda la segunda! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, caminando, véngase! ¡Pure! ¡Ya salí, mi espalda! ¡Ahí, mi espalda! ¡In plan nuevo! ¡Y explotando! ¡Ahí! ¡Apueda, Dani! ¡Apueda, Dani! ¡Apueda, afuera! ¡Apueda, mi espalda! ¡Ay, su espalda! ¡Apueda, mi espalda! ¡Ahí, mi espalda! ¡Apueda, mi espalda! ¡Apueda, mi espalda! ¡Ahí, si no la después pudimos! ¡No es así! a ella le costó menos que a nita después de que dijo que iba a ganar y a mi me dijo en confianza que por vos era porque usted se ríe en vez de tragar pero ya le voy a dar clases de como tragar la técnica dice la viquita es ponerse un jugo aquí es que a mi me apretó porque todos acá y van entonces tuve que mover los garros eso si porque ella estaba abajo esa fue la técnica que le di a Yasmín Yasmín le dijo usted quiere aprender a tragar ponga su jugo en casa mire le dije la fui aprendiendo si aprendió que al principio yo no podía, yo me daba ganas de vomitar me tragaba ligero y además que los suscriptores para conocer como era viquita entonces pero miren gente yo un día me puse la curiosidad yo tenía un montón de juguetitos chiquitos ahí guardaditos me los di a dibujar fíjese y de ahí por allá aprendí a tragar ligero pero ustedes pueden darlos así y tragárselos de un solo yo me ahogo pero yo porque me da risa ajá entonces es donde una está por la nariz por eso esos pepitos el año pasado que está por la nariz he tirado el jugo pero porque me he reído es donde le veo la cara a Mirna ah donde me ve la cara a Mirna si es muy próximo a mi veo perdón ay perdón perdón la princesa hasta dormida la viquita dormida la persona ya lo controlo yo ahí los gases que salgan pues no viquitas tienes que controlar viquita no dale huevo duro ay huevo mal no sabes que es lo único que si me sopla yo admito que me sopla es el frijol blanco es que el frijol blanco es más helado es helado y no le pone ajo bueno para acelerar su gana entonces con su sede toca la gana y yo lo voy a hacer así es pam 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 venga venga mire mire fent mire esa viquita hay que le agarre mi mire pues Ay, a mí se le va a dar un volar a mí. ¿Va a llevar un juego, Viquita? ¿Va a llevar un juego? Mario no le he dicho nada. ¿Va, baila? No, le puede enseñar. ¿Le puede enseñar? ¿Usted baila? No, ¿baila, Viquita? Ay, no. ¿Va, baila, Viquita? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Apúrate! No, 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 no. No, 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 no. Es que tienes que aprender a matar gusanos. No, 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 no. Pero es que me tienes que poner en clases de vivo y en directo, así nada. Por eso en vivo y en directo estamos. Vaya. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¡Ah, sí, mire! No hay duda, pues. A la Viquita no le dicen una sorda. Lo cual no sea hasta gelar, pero a la gente le mata así, le mata... No, no, Viquita. Lo que pasa es que estoy sudando, mire. No Vickita, me tienes que dar clases y le voy a bailar aquí, es que mire, es que ustedes lo le hagan, así es posible. Y ya, me van a mirar la flecha. Vaya, eso es todo. Pero le puedes hacer para arriba y para abajo. También para arriba, para abajo, lento. ¡Hácele! Si podés. ¡No! Así es que es para las nalgas primero. Enseñale a mi como me enseñó. Ya le enseñaron como 5 veces a esta vez. ¡Mistenio, olvídalo! Te voy a enseñar, ponete. Pero, acuro que haja. Y suba y baja. ¡Baila! ¡Baila! Esperanza, por dónde se puede. Así estaba bien, ¿cómo decíamos a mí? Dale, dale, dale. Y suba y baja, así. No, es que estás a bailar. Así, como que... ¡Así! Como que... Deje la mente en el baile. Así, así. Vaya, así sí y baja. ¡Baila! 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 Así sí, dígame a mí. Pero la Nerveste dicen no. ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pues ya nos despedimos con este video, por eso podemos hacer. ¡Nos vemos en el próximo video! Hasta la próxima. ¡Mua!